Aquí viene el pretérito indefinido, pero ya te digo que yo le llamo, o a los libros de los niños viene, el perfecto simple. ¿Vale? ¿Cómo es? Por ejemplo, de besar, que es regular. Yo besé. La diferencia con el imperfecto es que el imperfecto es yo besaba. Y besaba no está terminado en el momento en el que estamos hablando. Cuando yo besaba a María, saltó la alarma. Yo la besaba, todavía no ha terminado, está en el pasado pero no ha terminado. Pero si yo digo, cuando yo besé a María, la besé y luego sonó la alarma. ¿Vale? Ya he terminado de besarla. Esa es la diferencia. Yo besé, tú besaste. Él besó. Nosotros besamos. Vosotros besasteis. Ellos besaron. ¿Vale? Este es regular. De la segunda conjugación, por ejemplo, comer. Yo comí. Tú comiste. Él comió. Nosotros comimos. Vosotros comisteis. Y ellos comieron. ¿Vale? Y de la tercera. Aquí pone, por ejemplo, salir. Yo salí. Tú saliste. Él salió. Nosotros salimos. Vosotros salisteis. Y ellos salieron. ¿Vale? Salieron. Pero estos son los regulares. Y hay un montón de verbos irregulares. De este tiempo verbal. ¿Vale? 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 Si lo va a llevar a formatear, ellos te lo hacen. Ellos te pasan la foto y luego te la vuelven a meter. Yo fui. Tú fuiste. Él fue. Nosotros fuimos. Nosotros fuisteis. Y ellos fueron. ¿Vale? Fueron. Y de estar. Yo estuve. Tú estuviste. Él estuvo. Nosotros estuvimos. Vosotros estuvisteis. Y ellos estuvieron. ¿Vale? Estuvieron. 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 Gracias. Gracias.